namasté cómo están espero que muy bien bienvenidas y bienvenidos a bocadillos para el alma día 8 30 días de desafío con propuestas que duran entre 1 2 quizás 5 minutos si es que disponemos de poder brindarnos 5 minutos para nosotros nosotros mismos bueno en el bocadillo para el alma del día de hoy número 8 les propongo que cada vez que utilicen las llaves que entren a su casa y utilicen las llaves para abrir visualicen como muchas puertas se abren en su vida todas esas puertas en el amor en el trabajo en la salud cada vez que utilicen llaves abran abran y abranse a recibir y no solo a recibir sino también a merecer les mando un gran abrazo y nos estamos reencontrando con más bocadillos para el alma gracias